Hablando de esa eterna dualidad, que podrías decir para ti entre blanco y negro, hombre-mujer, cálido-frío, Heiko viene a trabajar esta dualidad de individual y grupal. Heiko es un trabajo de contención por parte del intérprete, donde a tiempo real, durante esos 15 minutos, los bailarines van a estar improvisando y conteniendo su capacidad como intérpretes para que cuando estén solos no estén suficientemente fuertes para difuminar y eclipsar el grupo. En compensación, el grupo no puede vivir sin el individuo. Cuando hablo de grupo, estoy hablando de una colección de individuos donde cada uno tiene su personalidad, pero cuando estamos en el escenario, esa personalidad no puede estar exagerada a punto de anular el grupo. Heiko se trata de eso, de un trabajo profundo de escucha grupal y contención grupal. Se pudiera dar para ti más o menos una especie de imagen, yo diría una palabra en inglés que se llama flocking, que significa rebaño, eso que tenemos como el banco de los peces o la bandada de pájaro. La coreografía busca más o menos plasmar en escena esa idea de este rebaño de seres humanos, de bailarines, donde estarán trabajando a tiempo grupal, donde de vez en cuando cada individuo tenga esa posibilidad de apartarse del grupal, pero nunca tener una personalidad tan fuerte que aniquile el grupo. Trabajo con música original que está hecha por Ricardo Pinto, un músico portugués que está trabajando paralelamente conmigo como coreógrafo. Heiko es un grito, es una petición de que nosotros todos somos uno y que tenemos que estar aquí para ayudarnos y colaborar. Gracias por ver el video. Yo nunca busco una coherencia dramatúrgica donde el público tiene que entender lo que estoy bailando. Es lo que menos me interesa como coreógrafo. Yo busco llegar al corazón, a la emoción del público. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.